Chelo García Cortés, 67 años, periodista especializada en el universo del corazón, lleva más de dos décadas siendo uno de los rostros más conocidos de la televisión nacional. ¿Qué es Marta Roca Carbonell? Estaban vestidas normales, lo hicieron delante de un juez y después hubo una cena. No había mucha gente, fue una boda muy íntima. Apenas ocho o nueve personas. ¿Qué es Marta Roca? Lo que sí es bastante más hermético es el día a día de su esposa, Marta, que rehuye de la popularidad de su pareja y prefiere una vida más discreta y menos mediática. Al menos, hasta ahora. Marta Roca trabajó durante muchos años como directora de diseño y arte dentro del grupo RBA. Sin embargo, según desvelan a este medio fuertes de total solvencia, Marta tuvo un accidente muy grave y dejó de trabajar. En todo este tiempo de fama y luces, la figura de Roca ha permanecido siempre, por voluntad propia, en un segundo plano. A Marta no le gusta nada este mundo. De hecho, el trato de Marta con los compañeros de Celo es prácticamente nulo porque no le gustan las cámaras, aunque ella les tiene cariño, salvo a los que atacan sin piedad a su mujer, insisten. Chelo García Cortés y Marta Roca en la playa de Castellselfs. La revista Diez Minutos ha publicado este miércoles en portada unas fotografías exclusivas antes jamás vistas. El matrimonio pasea y se profesa todo tipo de cariños por las playas de la localidad barcelonesa en la que viven, Castellselfs, lugar donde pasan sus ratos libres con su pequeña perrita Magui. Es muy, muy raro lo de esas fotos, apuntan fuentes próximas a la pareja. Chelo conoce perfectamente cómo es el medio y sabe que ese paseíto por la playa con besitos en dirección a la cámara es susceptible de ser fotografiado. Ahí está la prueba. Y lo más raro de todo es que Chelo siempre ha sido muy, muy cuidadosa con la imagen de Marta. Nunca la ha querido exponer, expresan. La publicación del grupo Hearst Magazine, además, confirma la asistencia de García Cortés en la próxima edición de Supervivientes y pone a Roca en primera línea de fuego como defensora de su mujer en los platos mientras Chelo sobrevive en Honduras. Una información que la propia Marta confirmó este miércoles por la tarde entrando por primera vez en directo en el programa Sálvame. Hay circunstancias en la vida, que tú puedes decir algo y luego tomas otra decisión por muchos motivos, apoya a Chelo con esa máxima. Sus problemas con Hacienda Chelo García Cortés en el plató de Supervivientes como colaboradora. G3. La vida de Chelo García Cortés y Marta Roca dio un giro radical cuando el Ministerio de Hacienda se puso tras los pasos de la colaboradora, a quien le reclamaba una cantidad económica superior a los 500.000 euros. G3. La deuda que me reclama Hacienda es enorme, no tengo tiempo material de cubrirla. G3. Lo que me piden es tal disparate que aunque tuviese 20 años menos no vería futuro de solución, confesó Chelo, rota de dolor, a la revista Semana. G3. Aún así, ella continúa confiando, estoy segura de que cuando salga el juicio, la ley se pondrá de mi parte, si no es así se tendrán que quedar con lo que quieran, saber que has trabajado toda tu vida y verte así es duro. G3. A veces me pregunto cómo voy a salir de esta, estoy triste y soy de lágrima floja, desveló en esta conversación con su amiga Gemma López, 47. G3. Su complicada situación económica la obligó incluso a pedir más días de trabajo y solicitar que la aceptaran en algún reality de la cadena grande de Mediaset. La sensación de tener que pedir más días de trabajo para poder ir pagándome provoca sensación de angustia. Marta Roca, en directo para el programa, Sálvame. G3. Tal y como revelan las citadas fuentes, Chelo siempre ha sido quien ha tirado del carro de la economía de esa casa. Marta tuvo un accidente y dejó de trabajar. De hecho, en la época de bonanza Chelo le tenía puesto un sueldo para ella y para sus gastos. G3. Digamos que Marta siempre ha ejercido como de ama de casa. Pero, ¿a qué se dedica Marta en estos días? Pues en estos días, a pasear por Ibiza, a pasear a Magui y a cuidar a Chelo, concluyen. Punto. Sin embargo, se otea en el horizonte una turné primaveral de platos de televisión con Marta. Como acérrima defensora de Chelo y de la propia Chelo como incipiente concursante de supervivientes, lanzándose de un helicóptero e intentando pescar la barracuda en los callos cochinos de Honduras. Más información, la transformación de Chelo García Cortés. Nuevo año, nueva figura. Más información, la transformación de Chelo García Cortés.